Han sido días pesados, ha habido informes de senadores o tomas de protesta de los nuevos gobernadores y poco tiempo hemos tenido. Ahora las comparecencias, que estamos intentando darles mayor contenido con la glosa, el análisis del informe y la comparecencia al mismo tiempo. Hoy, lunes, tuvimos la invitación al informe del Estado de México, ya vamos hacia la Cámara de Senadores, donde tenemos dos eventos, el informe de la senadora Amalú Mícher y más tarde nos reuniremos con el secretario de Gobernación en el Senado, con los grupos parlamentarios, me parece una buena decisión que haya aceptado el secretario de Gobernación asistir al Senado de la República a dialogar con las distintas fuerzas políticas en un plano de respeto y en un plano de comunicación conveniente que le permita al país avanzar en este proceso de conciliación y de diálogo para sacar adelante a nuestra nación. También mañana estamos pensando invitar no solo a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, sino también al Gabinete. Es tan profundo el tema que nos ocupa en materia de seguridad, que este fin de semana, al revisar el informe de la Secretaría de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública, pensé en plantear con los coordinadores de grupos parlamentarios y con mis compañeros del Grupo Parlamentario de Morena, invitar a todo el Gabinete de Seguridad, incluyendo al Secretario de la Defensa Nacional, al Secretario de la Guardia Nacional, al Secretario de la Guardia Nacional, para continuar con este diálogo franco que podemos dar en el país y podemos ofrecerle al país, claro, encabezados por el mando civil que es la Secretaria de Seguridad Pública. El tema de seguridad pública en el país nos parece clave, por eso en el Senado de la República lo tomamos como un diálogo de alto nivel, del más alto nivel, por la circunstancia y la seriedad que implica este tema. Para mí uno de los pendientes que tenemos con la población y que debemos de contribuir en armonía y en coordinación para enfrentarlo y para respaldar las acciones en beneficio de la seguridad pública del país. Hay que rescatar nuestra tranquilidad, nuestra paz, construir nuestra paz duradera y por eso es que espero que acepten todo el Gabinete estar presente mañana. Saludos, buenas tardes, buen lunes.